Que cadencioso ritmo tiene mi guapacha, guapacha tropical, tan dulce y melodioso Que te invita a bailar y a marcar el compás, baila lo muy suave, pone el corazón en mi guapacha Para gozarlo, para bailarlo, es mi mismo guapacha Ah, guapacha tropical Ah, que te invita a bailar Ah, guapacha tropical Ah, quien te invita a bailar Ah, guapacha tropical 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 ¡Gracias!